Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, autolibros, historias y mucho más. Una historia creada por Moonlight Girl 86 en el año 2012. Con mucho cariño para todos ustedes del canal del Príncipe de la Colina Staymar. Y una historia por Moonlight Girl 86. Capítulo 5 y final. Y luego seguido del epílogo. Capítulo 5. Cuando regresaron a la mansión, ya había oscurecido. Los cuatro jóvenes charlando bromearon y rieron hasta el cansancio. Ingresaron en la casa muy conscientes de que en cualquier momento iban a ser regañados por su retraso a la hora de señar. Anthony y Denny abrazado a Candy. Los dos aún estaban soñolientos. Se habían quedado dormidos en el bosque sin querer y sus primos los habían encontrado. Estaban cansados. Estragos de no haber dormido bien de la noche anterior. Con cuidado y en puntillas intentaron llegar hasta el comedor. Pasaron desapercibidos frente a la puerta de la sala, pero el fino oído de la ama de llaves no fallaba, por lo que pronto se vieron encarados por ella. ¿Qué son estas horas de llegar? La cena está servida desde hace media hora, reclamó la mujer. Me van a disculpar, jóvenes. Pero la señorita Elroyd me ha dado indicaciones estrictas para que vigile que se respete el horario de cenar. Los jóvenes con paciencia aguantaban el regaño. Así que, este retraso tendré que notificarlos en tensión. ¿Qué es esto? ¿Una casa? ¿O una de esas fábricas industriales? ¿Cuánto control? Sé que hostiaire. No pueden controlarlos como si fuéramos empleados. ¿Eso? Esas mismas palabras se las reporté a la señora Elroyd. Cada día están más maleducados y desobedientes. Contraatacó el ama de llaves. Era una mujer de mediana edad, no era fea, pero su severidad opacaba su belleza. Le decían lunita debido a un pequeño lunar en forma de media luna que tenía en la parte baja de su cuello. Pero tenía una gran carga familiar de hermanos y sobrinos, por lo que daba todo de sí en su trabajo. Siguiendo al pie de letra las órdenes estrictas de la señora Elroyd. Pero a veces siguiendo esas mismas órdenes se le iba la mano. Tenía ambiciones y una de ellas era volverse la empleada de mayor confianza de su patrona. Así, en los pocos meses que tenía en el cargo ya influía respeto y autoridad. Oiga usted, no puede hacer eso. No hemos hecho nada malo. Deje a mi hermano en paz, protestó Archie, adelantándose hacia la mujer. Antoni tuvo que detenerlo de la manga. Candi ante aquel creciente cuadro de conflictos decidió intervenir también para intentar poner un poco de paz. Por favor, señorita Luna, sería posible que tuviera un poco de consideración esta vez. Si la tía abuela se entera lo castigará y no podrá asistir a la exposición de ciencia en el museo el día sábado. La exposición de ciencia lo había olvidado. Lo lamentó a Stier. Anthony le tocó el hombro dándole aliento mientras le dirigía una mirada furiosa a la ama de llaves. Mi primo ya ha tenido suficientes regaños por sus acusaciones la última semana. ¿Qué más quiere? Ya está en la lista negra. Una más y recibirá un castigo severo, pronunció. La ciencia es todo para él. Tenga un poco de consideración, por favor, le rogó Candi, hablándole a Lunita de frente a frente. Frente a frente, de mujer a mujer. El ama de llaves se convirtió ante la bondad de la niña, quien irradiaba en sus ojos fuerza, valor y determinación. Podía notársele fácilmente que estaba llena de amor por el prójimo y que era una de esas personas capaz de jugarse. El todo por el todo, por sus amigos, además conocía su triste historia. Y por todo lo que había pasado en los últimos días, su forma de aferrarse a la vida, que había vencido la enfermedad y en el fondo se sentía una gran admiración por la jovencita. La mujer levantó una ceja considerando su decisión. Solo por esta vez se los paso. Pero si hay una próxima falta de respeto, irán directamente al estudio de la señorita Elroyd. Dictaminó. Steer suspiró con alivio. Candi lo había logrado. Y ahora usted, señorita Candis, ha estado fuera toda la tarde y aún está delicada de salud. Debe ir a sus aposentos de inmediato a tomar sus medicinas y descansar. Sonia, le llamó la joven mucama, que había llevado los libros a Candi en la mañana. ¿Sí, señora? Llevará, señorita Candis, a su habitación, Sonia. Y procura que se asee y tome sus medicinas. Enseguida, señorita, güedeció la joven con una señal del brazo y le pidió a Candi que la siguiera. A Candi no le gustaba tener tanta gente a su alrededor, sobre todo cuando se trataba de su cuidado personal. Le hacían sentirse inútil y además consideraba que era muy temprano para irse a dormir. Pero de nada servía ponerse a discutir, miró con sufrimiento hacia sus amigos, quienes también consideraban que era muy temprano para separarse en especial a Anthony. Buenas noches, le dijo, haciendo una pequeña reverencia con la cabeza. Se retiró Anthony y la siguió con la mirada mientras subía las escaleras detrás de la mucama. Y una vez que llegó a lo alto, se volteó a verlo también y sonrió. Para él aquello fue suficiente para alegrar nuevamente su corazón después de todo el momento de coraje que acababan de pasar. Sabía que sus primos lo observaban como si estuviera perdido. De seguro no entendían sus sentimientos porque nunca los habían tenido. Pero ya llegaría el día en que lo comprenderían también y ustedes muchachos, no sé, queden ahí parados, andando, a la mesa, a merendar. Ordenó Lunita. Era muy temprano para acostarse, insistía en ello. Apenas las ocho y media de la noche, Candy ya tomada las medicinas y después de darse un baño, ya se ha sentado en un banquito de mármol en uno de los costados del balcón, meditando acerca de su vida en el cómo serían las cosas de allí en adelante. Reconocía que tenía miedo, debía enfrentarse a la sociedad y sus prejuicios. Pero tenía a Anthony a su lado y con él. O por él era capaz de hacer cualquier cosa. Su amor le llenaba de valor también. Pensaba en cómo se lo diría a los suyos. A su gente en el hogar de Pony se preguntaba cómo tomaría la noticia de su noviazgo. La señorita Pony o la hermana María. ¿Lo desaprobarían considerando que eran muy jóvenes? Rogaba al cielo que no. Ya les había conversado sobre Anthony y les caían bien. Ahora solo esperaba que recibieran con recocijo el hecho de que lo amaba con todo su corazón. Candy dio un largo boceso mirando los jardines en el portal de las rosas. A lo lejos recordó lo vacía que le había aparecido la casa alguna vez a pesar de estar llena de gente y las normas y reglas que habían asustado al principio atentando contra su libertad. Pero ahora todo aquello era diferente. Agradecía infinitamente por estar allí. Nunca se había sentido más feliz. Había tenido grandísimas alegrías en el hogar de Pony. Pero esta era diferente, era mágica. Algo que provenía de la parte más profunda del alma. ¿Dónde estaba Anthony en esos momentos o qué estaría haciendo? Él era el tema que ocupaba sus pensamientos. Porque él lo extrañaba de esa manera, aun cuando sabía que estaban cerca en esa misma casa. ¿Qué clase de hechizo el príncipe de las rosas había tenido sobre ella para que solo pensara en él? Un modesto carraspeo la hizo salir de sus ensoñaciones. Disculpe, princesa. ¿Le incomodas si le hago un poco de compañía? Anthony estaba en el umbral de las puertas que andaba en el balcón. Llevaba un plato con dos hot dogs en las manos. ¡Anthony! Exclamó ella. Sonrojándose con la repentina emoción de verlo. Aquí tienes, Candy. Les pedí que los prepararan, los dos hot dogs, porque sé que te encanta. Hot dog. Y debo confesar que a mí también. Desde que los comimos ese día en la feria, estoy obsesionado con ellos. Dijo entregándole el plato y poniéndose de cuclillas frente a ella para estar en la misma altura. ¿Será nuestra cena romántica improvisada aquí? A media oscuridad, a Candy le hizo reír aquello. ¿Cómo estás, amor? Le preguntó. Ella adoraba que la llamara así. Bien, solo un poco soñolienta por los remedios, pero ya se me pasará. Candy es súper fuerte. Dijo lo último fingiendo una gruesa voz masculina y con sus brazos simuló unos músculos. Luego lo miró sonriendo como niña buena. Y más si te tengo a mi lado, añadió. ¿Sabes? ¿Recuerdas a un pajarito? Un pajarito que no puede estar en cautiverio porque ama su libertad y se lo detienen. Comienza a enfermar, comentó Anthony con ternura. Candy hizo una mueca de meditación cerca de sus palabras. Una alondra, quizás. Le corrigió en forma de broma. Claro que sí. Una alondra. Anthony sonrió y se inclinó para darle un beso. Ahora se estaba volviendo tan natural para Candy sentir sus labios sobre los suyos. Pero aún así, cada vez que lo tenía cerca no podía evitar seguir queriendo más de él. Era como una adicción. Anthony se levantó sosteniéndole las manos y a lo pidiéndole que se levantaran también. Candy accedió gustosa. Ya quiero volverte. Quiero verte volar de nuevo. Le dio una vuelta como si estuvieran en uno de sus bailes y luego la encerró entre sus brazos dejándola de espalda contra su pecho. Le dio un beso en la mejilla que la hizo estremecer. Era una noche tranquila y clara. El cielo despejado permitía ver las estrellas brillar con intensidad. Se quedaron un momento en silencio. A veces me pregunto qué significa todo. El universo, quiénes somos o dónde venimos, Anthony comentó. Me pregunto si existe la vida eterna como dicen en las iglesias. Candy extasió su mirada en la bóveda celeste. ¿Sabes? La señorita Pony solía contarnos historias antes de dormir a los niños del hogar. Cuando éramos pequeños, Candy pensó en mencionar a Tom y a Annie, quienes habían sido sus mejores amigos en aquellos inolvidables tiempos, pero no lo hizo por Annie, quien ahora era una vriter, y no hubiera querido que por nada del mundo se revelara su pasado. Había una historia en especial que nos encantaba, continuó. Decía que las almas de las personas buenas al morir se convierten en estrellas. Por eso son incontables. Es una teoría muy interesante, comentó Anthony. Candy aprovechó que miraba el firmamento para inclinarse y darle un besito en la mejilla. Se volvió a voltear rápidamente y un poquito nerviosa. Anthony la abrazó más fuerte protegiéndola del frío. ¿Te imaginas? Tu mamá podría estar observándonos ahora, y tal vez también mis papás. Candy, suspiró Anthony juntando su cabeza a la suya. Si es así, quiero que tu mamá sepa que te quiero mucho, añadió. Candy, los ojitos se leñaron de lágrimas que intentó esconder. Anthony se acercó a su oído y le susurró con dulzura. Candy, no te vayas nunca. Quédate a mi lado. Una lágrima silenciosa resbaló por la mejilla de la niña, quien despacio volvió el rostro para mirarlo. No me iré, dijo, volteando hasta quedar frente a él. Permaneceré contigo en las buenas y malas a través de los... Ires y venires de la vida, sosteniendo tu mano porque te amo, Anthony. Más de lo que nada en el mundo, le confesó en voz baja. Anthony emocionado al escuchar aquella confesión, se abalanzó sobre Candy tomándole el rostro entre las manos y apropiándose de su boca. Ella se perdió en la intensidad del beso y luego en la serie de besitos con los que Anthony cubrió su cara, contagiándose con su alegría. Yo también te amo, Candy, respondió el agitado mientras Candy sonreía junto a su sonrojo ya tan habitual. Lo sé, dijo abrazándose a su pecho. Él la cobijó entre sus brazos. Permanecieron así los minutos, totalmente en silencio, solo escuchando el sonido de sus corazones y el de la noche. Sonaba a grillos cantando en la oscuridad. De repente, un ruido más se coló en su inquietud. El sonido de alguien abriendo la puerta de la habitación. Candy y Anthony se soltaron para ver de quién se trataba. Ni intenten disimular porque ya los vimos. Fue lo primero que dijo a Styr al llegar junto a ellos en el balcón y va seguido de su hermano. Muchachos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin verlo, saludó Anthony, algo nervioso rascados en la cabeza. Sí, ya lo creo. Respondió Styr y simuló que golpeaba el estómago en broma. Anthony a su vez fingió que le aplicaba una llave de autodefensa. Las risas de los cuatro se escucharon en el balcón. Volviéndola tranquila noche en una algarabía de adolescentes. Oye, espera. Ay, mi hombro. Se te fue la mano, animal. Se quejó Styr sobándose la parte superior del brazo a Anthony. Le sobó la cabeza a su primo con afecto. Eso es para que aprendas a respetar a tus mayores. Bromeó aparentando seriedad mientras se arreglaba la camisa, aunque la verdad era que solo se llevaban tres meses de diferencia. Archie por su parte caminó hasta donde se encontraba Candy y se arrimó de espaldas al balcón. Gatita, ¿de verdad que no te aburres de estar en este lugar con este pelmazo? Le preguntó. Candy me nió en la cabeza sonriendo y... Archie continuó. Porque mira que si algún día quieres a un hombre de verdad, yo podría... Hey, tú, ya deja a mi chica en paz. Protestó Anthony. ¿Ah, sí? Pues obligame. Desafió Archie y ambos se pararon frente a frente ya... Hombreándose. Oigan, oigan, basta. Estamos solo jugando, ¿verdad? Se interpuso Candy entre los dos, nerviosa. Y ambos primos, después de mirarse con rabia, la miraron a ella y sonrieron. Estallaron en carcajadas. Claro. Archie le palpó el hombro a Candy, que se sintió un poco molesta por la... Tomadura de pelo. Anthony le atrajo hacia él abrazándola y depositando un beso en su cabeza. Hey, no hagan ruido, no van a descubrir, nos van a enviar a dormir a todos. Advirtió Styr. ¿Es cierto que estaban comiendo? Yo quiero. Exclamó acercándose sin esperar autorización al plato. Hot dogs. Qué bien. Pasaron casi una hora conversando detenidos. Estaban entretenidos, ya fuera sobre las anécdotas de las graciosas, de Archie en París, los inventos de Styr, o de los entusiastas temas filantrópicos de Anthony. Candy escuchaba cada cosa y daba su sincera opinión. Anthony se sentó sobre la baranda a un costado del balcón como primer día que Candy lo había visto en el portal de las rosas. Candy por su parte estaba muy cerca de él, apoyada en una de sus rodillas, mientras que Archie y Styr estaban arrimados al balcón cada uno a un costado de ellos. De repente, después de una broma sobre la famosa parejita del día, alguien mencionó sobre los romances ocultos dentro de la casa, encendiéndose enseguida el debate. El más sonado es el de la cocinera con el periódiquero, mencionó Styr. La señorita Marta, exclamó Candy sorprendida, sin poder creer que aquella señora gordita y ya mayorcita aún anduviera en sus andanzas. Sí, Dorothy las vio escondidas en el portón una mañana. Dice que se daban unos besos. Con tostir, todos prorumpieron en risas. Candy se tapó la boca para no hacer mucho ruido. Conocían el periódiquero un señor calvito, de razón que el tipo daba vueltas por la casa muy seguido, hasta dos veces al día, reparó Archie. ¿Quién iba a comprar el periódico a media tarde? Y venía a preguntar algo con cualquier excusa, añadió Anthony. Dicen que lo vieron salir rojito del portón con la camisa entreabierta y la calva brillándole más que nunca, agregó Styr. Y las risas otra vez estallaron. Candy pensó que, con ironía, que en el dicho de que las mujeres son chismosas, pero si es así, habría que ver también a un grupo de hombres juntos. Oye, y cierto, ¿de dónde obtienes esa información tan reservada? Quiso saber Archie. —Ya te dije que Dorothy me contó —dijo Styr. —Ah, ahora recuerdo quién era el que andaba detrás de Dorothy —bromeó Anthony. Esta vez Styr fue el sonrojado. Ya les he dicho que eso fue una etapa en el proceso de mi adolescencia. Trató de explicar, pero lo mofaron. —Ya, reconocelo. —Estyr —exclamó Candy sorprendida y sonriente, mientras Styr se rascaba la cabeza rojito. Bien descubierto, nunca lo hubiera creído, pero reconocía que su amiga y él lo hubieran hecho bonita pareja, aunque Dorothy fuera mayor. De repente, unos vagos rumores se escucharon en el jardín. —Muchachos, alguien viene —indicó Anthony bajándose enseguida de la baranda. —Agáchense —dijo Archie. Todos obedecieron, sabían que… Sabían de sobra que la tía abuela no le gustaba que los jóvenes se expusieran en el balcón. —¿Quién es? —preguntó Candy en voz baja. Anthony, que estaba a su lado, le indicó con un dedo en sus labios que guardara silencio. Afinando sus oídos, escucharon la suave conversación entre un hombre y una mujer, una pareja que sin lugar a dudas se estaba encontrando a escondidas. —Cariño, ¿por qué demoraste tanto? —preguntó el hombre. —Siento mucho haberle hecho esperar, pero… —Se me presentaron algunos imprevistos a última hora —respondió la mujer. —Además, ya habíamos hablado sobre que usted tiene que mejorar su problema de impaciencia. Hoy no es mi día libre como el suyo. —Pero amor, mi Lunita, es que me tuviste esperando dos horas. —Ahora perderemos la función en el teatro si no nos damos prisa —dijo el hombre. —¿Lunita? —exclamaron los cuatro chicos al unísono. Habían estado tratando de adivinar quiénes eran aquellos furtivos personajes y en ese momento lo habían descubierto. —¡El ama de llaves! —susurró Styr a sus primos sorprendidos. —¿Quién será la pobre víctima? —exclamó. —Un momento, yo conozco esa voz —reconoció Archie. Y arrastrándose sobre el piso del balcón llegó hasta el borde donde alzó la cabeza con cuidado entre los barrotes para observar mejor la escena. —Lo sabía. —¿El mayordomo? —¿Qué? —Todos intentaron captar una mejor vista de la situación. —Par de cascarrabias —opinó Styr. —Yo creo que son el uno para el otro —dijo Candy mirando sonriente Anthony, quien le devolvió otra sonrisa a su vez. Y le guiñó el ojo. —Madre mía, Dios los crea y ellos se juntan —dijo Archie meneando la cabeza y poniéndose una mano sobre la barbilla en señal de desaprobación mientras tanto abajo los amantes seguían charlando. —Ya le pedí disculpas. No era mi intención hacerle esperar, cariño. —Pero me retrasé por culpa de esos chiquillos maleducados y fastidiosos que siempre llegan tarde a cenar. —Y si no fuera por ellos podría terminar temprano mis labores. —Está bien, amorcito —le dijo el ruso mayordomo acercándose con ternura a quien al parecer el amor transformaba en un dulce corderito. —Te entiendo. Para mí también son insoportables. No veo la hora de que se vayan a estudiar lejos —añadió la mujer con desprecio. —Ese día, mi querida, haremos una fiesta —expuso el mayordomo. Ambos comenzaron a reírse a carcajadas. Las carcajadas de sorpresa de los chicos en el balcón eran inexorables. No daban crédito a lo que escuchaban sus oídos. Con cuidado no se retiraron un poco del borde para comentar entre ellos. —Nos odian —dejó Candy cayendo en cuenta de la situación. —Es oficial. Tenemos más enemigos que los ligan —dijo Archie. Anthony solo movió la cabeza tomando de la mano a Candy. Se quedaron callados un momento y la pareja también. Con curiosidad se volvieron a asomar a ver. —¡Se están besando! —exclamó Candy. —¡Ya! —se me ocurrió una idea —expresó Stier. Los tres rostros de sus primos se volvieron hacia él. Stier hurgó en sus bolsillos hasta encontrar el objeto que estaba buscando. —Miren, a Stier se le prendió el foco —exclamó Archie en una resortera. —Creo que es un pequeño susto. Yo creo que un pequeño susto no le vendría mal. ¿Están conmigo? Aunque sabían que no estaba bien, no podían negar las ganas que tenían de hacerlo. Los tres asintieron. Stier tomó posición agazapándose con un cazador de la antigüedad y apuntó al blanco. Los rumores de los chicos resonaban por lo bajito. —¿De dónde sacó la piedra? Siempre lleva unas en el bolsillo. —Piensa en todo, ¿eh? —Stier ten cuidado. Reparó con preocupación. —Tranquila, no les hará daño. —Solo les dará un buen susto —le calmó Anthony tomándole de la mano. Estir al divisar el objeto estiró la resortera y disparó a lo alto del árbol que estaba justo sobre la pareja brindándoles intimidad. El golpe de la piedra en una de las ramas hizo que se estremeciera provocando una repentina lluvia de hojas secas con polvo sobre ellos y el fuerte ulular incomodado de un viejo búho que anidaba el árbol. —La mujer gritó del susto y el mayordomo tuvo que abrazarla. —Por Dios, serán espíritus —exclamó el hombre. —No sé, pero mejor no nos quedamos para averiguarlo —opinó la mujer, aún asustada mirando para todos los lados y agarrándolo del cuello para alejarlo de allí. Los chicos en el balcón no podían contener la risa. Salieron huyendo rápidamente hacia la habitación de Candy. —¡Pobre búho! —exclamó Candy. —No le pasó nada, solo se incomoda un poco. Es un cliente habitual de ese árbol. —Testificó Steve. Candy sonrió. —¿Nadie nos vio? —preguntó Archie. —No, todo bien —dijo Anthony, cerrando las ventanales. Se merecían ese susto. Los cuatro juntaron sus palmas. Eran un grupo bien divertido. Los chicos, aún agitados por la carrera, pero aún sonrientes, decidieron que ya era hora de dejar descansar a Candy. —Creo que es suficiente por hoy —opinó Archie. —Sí, Candy. Debe descansar, recalcó Steve. Los hermanos la miraban preocupándose por ella. Candy estaba un poco cansada, pero feliz. —Chicos, estoy bien. Ellos tienen razón —intervino Anthony. Es hora de descansar, amor. —Huy. Steve y Archie se la mofaron. —Ya, largo de aquí —protestó Anthony, simulando lanzarles un cojín que agarró de la cama. Los chicos se despidieron deseándole a Candy que durmieran bien antes de salir Archie aló a Anthony fuertemente del brazo para sacarlo también. —¿Qué parte de todos no entendiste? —le dijo. —Ya voy, un momento. Candy lo acompañó hasta la puerta. —Buenas noches, chicos. Anthony se quedó parado un momento frente a ella. Ahora fue Steve el que aló de su hermano. —¡Vamos, loco! Creo que es todo por hoy —dijo Candy tímidamente, bajando la mirada en cuanto se quedaron solos. —Sí, tú lo has dicho. Solo por hoy —le respondió él acercándose, a susurrarle al último al oído. —Te veré mañana, mi dulce príncipe, y yo contaré las horas para que amanezca. Candy emocionada de poder reflejarse en esos azules ojos que brillaban de pasión solo por ella. En un impulso le echó los brazos al cuello y él la recibió feliz rodeándole por la cintura. Ambos se fundieron en un profundo abrazo. Candy quedó de puntillas mientras él la sostenía. Cerró los ojos disfrutando del momento, del chico que era suyo y que ella amaba con todo su ser. —¿Sabes? —le comentó— al principio me parecía esta mansión como un lugar hermoso pero vacío, sin alma, como un castillo insondable. Pero ahora agradezco por cada minuto de mi vida estando aquí. Descansó su cabeza sobre su hombro aspirando su aroma. —Te voy a extrañar tanto esta noche, Candy. Quiero que sepas que te amo y daré mi vida por ti. Candy tomó su tierno rostro de niña entre sus manos y le dio un beso a cada una de sus pecas. Haciéndola sonreír, luego besó sus dulces labios, Candy estaba sumamente feliz. Se abrazó una vez más a él. Anthony descansó su cabeza sobre la suya unos momentos y depositó un último beso sobre su frente. —Es mejor que me vaya —dijo. —Debo cuidarte, princesa mía. Hasta mañana. Candy se interesó recuperando su compostura y su porte de dama. A Anthony le dio gracia. Se alejó de ella despacio, únicamente soltando su mano cuando ya había atravesado el umbral de la puerta. Le dedicó una mirada llena de amor. —Si me necesitas estaré en la tercera habitación del otro lado del pasillo —le gritó. Ella asintió con la cabeza y le tiró un besito mientras lo veía desaparecer sonriente y feliz, corriendo por el pasillo oscuro. —Te amo —susurró para sí. Cerró la puerta despacio y se arrimó a ella. Un suspiro le brotó del alma. —¿Cómo podía ser tan lindo? No tenía nada de sueño, así que se preparó para otra larga noche pensando en Anthony. —Quizá podría escribir un poco —pensó. Animadamente caminó hacia su escritorio. Ya seguiría el epílogo, pero sí les quería contar que existe una historia fanfic en mi canal que se llama La Alondra y el Búho. Es otra historia de Candy y de Anthony. Epílogo Chicago Un día de octubre de 1912. Querida señorita Pony y hermana María, me alegra tanto poder escribirles nuevamente. Quiero que sepan que les extraño mucho y que ya estoy bien. He seguido al pie de la letra los ejercicios que me recomendó el doctor y he tomado todos los medicamentos. Debido a eso ya puedo moverme con normalidad. Siento mucho haberles hecho preocupar. Sé que sufrieron al saber del accidente de mi situación, por eso prometo tener más cuidado al andar a caballo. No quiero que vuelvan a pasar malos ratos por mi culpa, pero ¿saben? Aún a pesar de todo, desde el fondo de mi corazón debo confesar que no estoy arrepentida de mis acciones. ¿Saben a lo que me refiero? Si una situación así se volviera a presentar, lo volvería a hacer. Si algo aprendí de todo el tiempo que viví con ustedes es amar a dar la vida por las personas que amas. Yo siento que he cambiado, siento que estoy creciendo y que esta experiencia me ha hecho madurar. Ahora puedo hablar con el alma. Sin temor a expresar mis sentimientos, soy más fuerte. Pero bueno, voy a dejar de hablar. Un poco para mí ponerlas al tanto de lo que ha ocurrido por aquí últimamente. Primero. Ani vino a visitarme a principios de este mes a los pocos días de mi recuperación. Se quedó conmigo una semana completa, tiempo en el que pudimos ponernos al día de las cosas de nuestras vidas y compartir secretos. Fue hermoso poder volver a verla. Mucho más ahora que compartimos más cosas en común que el ser adoptadas por nobles familias. Ani bromea que quizás algún día las dos si llegaremos de verdad a estar emparentadas. Ambas estamos viviendo un momento muy especial y se lo debemos a los dos de los Andri, como ustedes ya deben saber. Pues sé que se los contó. Me alegra tanto tener una amiga, casi hermana, ella. En cuanto a mis clases voy muy bien. Los autores dicen que he aprendido rápido y me pongo, yo pongo lo mejor de mí para cada día mejorar en mis estudios, porque sé que me van a servir adelante. La tía abuela Elroy tuvo una reunión con el abuelo Williams la semana pasada y han decidido que los jóvenes de la familia deben de ir a estudiar a Inglaterra el próximo año en el colegio de estirpe llamado San Pablo. Al parecer esto viene siendo una tradición de los Andri. Desde hace muchos años la decisión me incluye a mí también. Va a ser duro alejarme de aquí, separarme de ustedes. Tendré un océano de por medio, pero sé que es lo mejor para mi futuro y también sé que es como ustedes quisieran que me hiciera, así que voy a ir. Los papás de Annie al enterarse decidieron que ella debía estudiar allí también. ¿No es fabuloso? Estaremos juntas en el mismo colegio. ¡Genial! Archie, Anthony y Styr también vendrán conmigo. Y hasta los fastidiosos de Elisa y Neil. ¡Qué horror! Pero lo bueno es que no me sentiré sola. Pienso que será como una aventura más. Estoy muy positiva al respecto. Muy a menudo pienso que tengo mucha suerte de tener a Annie y a Archie Styr conmigo. Con mis mejores amigos siempre están allí cuando lo necesito, ya sea para dar un buen consejo o para ofrecer sus hombros para llorar. Mi cariño por ellos es recíproco. Anthony es un caso especial. Como saben, soy muy feliz, debo decirlo, y en gran parte se debe a él y a su compañía. El cielo parece más azul desde el día en que nos encontramos. Mi adorable príncipe de las rosas. Es como un ángel protector. Mi ángel. Me avergüenzo un poco de describir estas cosas. Me pongo roja. Más risas. ¡Ja, ja, ja! Espero. Pero es la verdad y quiero compartir un poquito de mi felicidad con ustedes. Estoy enamorada y quisiera explorar de alegría. Yo quisiera explorar. Quisiera explotar. Quiero que lo conozcan. Y él también es ansioso por conocerlos a todos, por lo que hemos planeado ir al hogar de Pony en Navidad, llevándoles muchos regalos a los niños. Cuento los días para que llegue diciembre. ¿Saben? Cada día doy gracias a Dios por los amigos, las personas que tengo a mi lado y la gente buena que he encontrado a lo largo de mi vida. No me habrá dado la oportunidad de estar con mis padres, pero me recompenso entregándome en manos de personas maravillosas como ustedes, demostrándome que los lazos del amor son más fuertes que los de la sangre. Señorita Pony, hermana María, son dos ángeles que Dios puso en mi camino. Gracias por haberme criado con amor. Buenos principios, valores y seguridad. Debido a ello he podido llegar hasta aquí. Sin más que decirles por ahora, me despido orando por ustedes. Porque estén bien junto con los niños del hogar y que ellos puedan tener suerte al encontrar buenas familias, donde ser adoptados y en caso de serlo, que lleguen a ser tan felices como somos Annie y yo ahora. Espero verlas pronto. Las quiero. Muchas bendiciones, besos y abrazos. Con amor, Candy Blanca. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta increíble historia de Moonlight Girl 86. Belén. Hay dos historias que les voy a recomendar y voy a dejar el enlace en descripción. Ojalá pueda lograrlo. Porque esta historia, se haga en cuenta que es como algo anterior a... Hay una historia que sería como un anexo, ¿sí? La alondra y el búho. Voy a dejar el enlace. Y hay otra que se llama A través de la vida. Que sería como la continuación cuando ellos se van al Colegio San Pablo. Pero Anthony está vivo todavía y ellos comparten con Anthony en el Colegio San Pablo. O sea, eso es impresionante. Dios me los bendiga y nos vemos en la siguiente historia de nuestro querido bello ángel Anthony. Hoy historias de Terry o de William Albert Andre, el príncipe de la colina. Gracias. Gracias. Gracias.